Pero que pasa amigos, que pasa compañeros, espero se encuentren de lo mejor aquí una vez más el rol así amigos, amigas, dios mío, estaba haciendo un tiktok cuando de repente sale el trailer oficial de la colaboración de Fortnite por Dragon Ball, por cierto síganme en tiktok, no hago bailecitos ni esas mamadas, pero síganme en tiktok. Pero amigos, se acaba de revelar el trailer y es este que están viendo en pantalla, yo sé que se ve super mega hiper HD, pero es una filtración, por lo tanto no se ve en buena calidad, pero en cuanto salga el HD te lo estaré dejando acá amigo para que lo veas, lo visualices y lo disfrutes así como yo, así como mmm, está riquísimo el trailer amigos, pero ojo porque el trailer nos revela muchas pero muchas cosas, ok. Lo primero que me llama la atención amigos es que tenemos a Goku en Ultra Instinto, fue lo que más me sacó y puedo ver que Goku viene con el Ultra Instinto, por lo tanto podemos ver que Goku llegará junto con Vegeta, Bills y se confirma a Bulma, por fin se confirma a Bulma, aunque ya lo sabíamos, ya lo habíamos especulado que podría llegar Bulma y así es 100% confirmado que será Bulma. Entonces esos son los 4 personajes, por el lado de Vegeta amigos tendremos sus transformaciones como son Vegeta Base, Vegeta Super Saiyan Blue, por el lado de Goku tendremos a Goku Base, Super Saiyan Blue, Super Saiyan Blue y el modo Ultra Instinto amigos, por Dios el Ultra Instinto va a estar aquí amigos, sí. Por otro lado Vegeta amigos ya sabemos que tiene una transformación, los que siguen el manga de Dragon Ball, pero como no ha salido en anime, me supongo que a esa no la implementaron a la transformación a Vegeta, así que Vegeta tendrá 3 transformaciones y Goku tendrá 4. De igual manera amigos lo que podemos ver es que tenemos el Kamehameha como se los mencioné como una arma mítica, también podemos ver a Vegeta y a Goku desplegándose por el mapa con lo que vendría siendo la nube voladora y la nave de los Saiyajin, que era algo que también se los había mencionado en un video anterior. También amigos vamos a tener lo que vendría siendo la danza de la fusión y va a ser un gesto que vas a poder hacer con un amigo para que puedan hacer esos pasos de la increíble fusión en Dragon Ball amigos, esto va a ser epiquísimo compañeros, va a ser epiquísimo. De igual manera amigos se han filtrado que llegarán algunas zonas al mapa como lo son la Corporación Cápsula, la zona donde Goku y Vegeta se pelearon por primera vez y también tendremos el torneo de las artes marciales. Muy probablemente estos lugares estén llegando como zonas en el mapa, si no es que algunos de ellos estarán llegando en la parte del modo creativo, tal y como sucedió con la colaboración de Naruto, donde teníamos la aldea de la hoja o con hoja en el modo creativo y podíamos hacer una serie de desafíos para conseguir un poco de experiencia. Y amigos esto está increíble, está impresionante amigos como Dragon Ball llega y llega pisando fuerte, repito el trailer no se ve en HD porque es una filtración amigos, pero se vienen muchísimas, muchísimas cosas amigos, la verdad está increíble. Recuerda que si no sabes a qué horas es la actualización en tu país, aquí te voy a estar dejando por aquí arribita un video para que vayas a verlos y sepas a qué horas va a ser tu actualización en la zona en donde te encuentres y donde nos estás viendo y desde donde nos estás viendo amigos, no te olvides de dejarme un like para que así puedas saber que te gustan este tipo de videos y seguir trayendo más información de Fortnite y muchísimas colaboraciones que lleguen a futuro. Es que amigos yo sé que estoy hablando super mega rapidísimo, pero es que estoy hypeado amigos, estoy muy muy hypeado, se vienen cositas, Dragon Ball está en la casa papus y Goku Ultra Instinto, ahora sé, ahora sí sé a quién me voy a comprar amigos, estaba dudando un poquito pensarme en comprar a Vegeta, pero dudo mucho que vengan en un solo pack. De igual manera eso ya lo hablamos en un video anterior, ahí lo tienen en el canal amigos y pues esto es todo amigos, lo que les quería mencionar sobre estas filtraciones que han salido de la última hora. Espero no haberme dejado nada con el hype que traigo amigos, espero no haberme dejado nada de información, pero repito, ve a ver el video si quieres saber a qué hora se empieza tu actualización, sin más que decir amigos, no olvides dejar tu like, fuerte corazónzote y nos estamos viendo en un próximo directo o video, ya quiero desmadarra con un Hu, y recuerda, júbrete o muere, chao. Dios mío, a buenas horas se comienza todo este pedo, sí. Dios mío, a buenas horas se comienza todo este pedo, sí. Dios mío, a buenas horas se comienza todo este pedo, sí.